El próximo miércoles, primero de marzo, se celebra en Nicaragua el Día Nacional del Periodista. Y aunque la libertad de expresión no es patrimonio de los periodistas, sino un derecho constitucional, este es un momento propicio para evaluar cómo estamos hoy en Nicaragua en materia de libertad de prensa. Vladimir Vázquez conversó con periodistas, ciudadanos y expertos en comunicación y nos cuenta la historia. El martes pasado el comandante Daniel Ortega convocó a los diputados para presentar el informe anual de su gestión, que establece la Constitución Política. En 10 años es apenas la tercera vez que comparece ante el Parlamento, pero no solamente no hubo rendición de cuentas, sino que además le impidió a los medios independientes la cobertura del evento público. Desde su regreso al poder en el año 2007, la exclusión y secretismo con la información pública son el pan de cada día para los periodistas, que no están alineados al oficialismo. No es tan normal que no nos inviten a esta conferencia y que ahora nos digan, bueno, estás en la lista, o que nos digan, disculpe, ¿quién la invitó? Ah, pues yo me enteré, yo vi a los medios, me bajé, porque yo sí me llego a colar a varios lugares y cuando yo puedo hacer la entrevista la hago, pero sí hay lugares en los que obviamente me dicen, no estás en la lista y cierran la puerta. En el 2007 se aprobó en la Asamblea Nacional la Ley 621 de Acceso a la Información Pública, pero su aplicación es completamente nula. Entiendo yo que en el Parlamento Nicaragüense es donde hubo mayor posibilidad de éxito, en el entendido de que vos buscabas una información en su página web o en la oficina de acceso a la información y te brindaba. Eso, en general, en términos de la Asamblea Nacional, hasta el año pasado, eso era una realidad. Pero había muchísimas instituciones en las que nosotros les escribimos mensajes, cartas, les fuimos a dar cartas incluso a impresas y nos dijeron la otra semana, véngase dentro de 15 días y vos sabes que el medio de comunicación, aunque sea periodismo de investigación, no puede estar esperando, no puede estar sujeto a que te quieran dar o no te quieran dar la información. Ya ni se diga el papel de la Ley de Acceso a la Información, que es prácticamente papel mojado, no se cumple, o sea, estamos llegando a unos niveles en los cuales vos haces la consulta cumpliendo con todos los requerimientos que la ley te dice y el funcionario o la institución simplemente te hace caso omiso, pues. O sea, entonces, te orientando una ley y eso te demuestra el grado, digamos, de problemas que hay en el ejercicio del periodismo. Un día llegué a una conferencia, ya habían terminado de dar las entrevistas a los medios oficialistas y le solicité a la encargada de divulgación y prensa y me dijo que ya no estaban dando entrevistas y luego le dieron entrevistas a una periodista de un medio del Poder Ciudadano, como le dicen ellos. Entonces, sí creo que cada vez es un poco más difícil acceder a información en cuanto a las entidades públicas. Esta actitud discriminatoria ante el periodismo que cuestiona al poder también se está extendiendo entre algunos voceros de la empresa privada. Incluso, si vos notas, muchos de los principales personeros del sector privado igual reaccionan hostiles o molestos cuando se les hace preguntas que no les gusta o hacen lo que puede esperar un poco el gobierno. A veces ellos lo hacen más incluso. O sea, en atacar y enigrar al medio o al periodista, en decir que vos servís para una causa o funcionás como vocero y una tendencia política sin ver, obviamente, que lo que se está buscando es tratar de cotejar la mayor cantidad de puntos sobre una historia. Los vigilantes privados, algunos, nos han querido agredir y sacar con argumentos que no tienen sustento. Y, por ejemplo, hace como dos semanas, hace como dos meses, visitando un proyecto en el caso del Parque de las Madres, dos vigilantes. Primero, no nos dejaron entrar. Sin nosotros poner resistencia, solo diciendo que el argumento que presentaban no nos parecía correcto. Desde la calle hacer una fotografía, ellos casi nos agreden al fotógrafo y a mi persona. En los últimos 10 años, el régimen ha acaparado una gran cantidad de medios radiales y televisivos a través de allegados y testaferros y los financia con la pauta publicitaria del gobierno. En Nicaragua, la independencia se castiga. Comencé en radio y sigo en radio porque las radios que se han unido a Café con Pueblo siguen transmitiendo. Después asalté a televisión. Pero es complicado. Conseguir un anuncio en estas condiciones es muy difícil. Porque, a ver, cuando vos decís que hablas de política o tocas temas políticos, hay empresas que dicen que no nos gusta meternos en política. Nos gusta el programa, la dinámica, nos gusta la manera en la que lo haces, pero ya cuando te pones a criticar al gobierno o decís cosas del gobierno, entonces ya a nosotros nos parece que nos puede complicar un poco a nosotros. Por un lado, el gobierno dirige el presupuesto estatal a un grupo muy pequeño de medios que han resultado altamente beneficiados, pero por otro lado, tenemos una empresa privada, Timorata, que prefiere no enemistarse con el gobierno, sobre todo cuando se trata de medios que abordan temas que incomodan a la presidencia o a la Asamblea Nacional o al sistema judicial. En la televisión abierta existe un duopolio entre la familia presidencial que controla los canales 4, 8, 13 y el 6, que es de frecuencia estatal, y el empresario mexicano Ángel González, que controla los canales 2, 10, 9 y 11. Solo Canal 12 se mantiene como medio independiente en la televisión abierta. En los medios del duopolio se ha suplantado la cobertura noticiosa con una mezcla de nota roja, propaganda oficial y farándula frívola. Es obvio que al disponer de todo un aparato mediático vas a lograr incidir en la mente y en los corazones de las personas, pero no en la magnitud, en la proporción que se piensa desde el poder. Se ha desacelerado un poco porque ya tienen casi todos los canales de televisión que querían tener. Lo que están haciendo ahora en diferentes lugares del país es reposicionando los canales que les son afines en las parrillas de las empresas de Cábalo Local, sobre todo las de Claro. El fenómeno se reproduce en la radio. La supervivencia de programas como Onda Local es cada vez más difícil. Hemos contado con la colaboración de la radio, por un lado, ha sido definitoria. Hemos contado con la colaboración de organizaciones civiles que creen en lo que hacemos. Hemos contado con la colaboración de personas que nos han llegado a dejar a la oficina desde un dólar, diez dólares, hasta cincuenta dólares o cien dólares como parte de su contribución a la voluntad explícita de que este medio siga teniendo una visión independiente. Los periodistas están en la primera línea del ataque oficial contra la libertad de expresión, pero las restricciones afectan a toda la sociedad. Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no está muy informada y por medio de eso se basa la información. Yo miro las noticias siempre. Y para mí está bien todo. Hay canales que hablan de que el país está estable y el país vos sabés que no está estable. El trabajo, los analizos que lo hacen bien, es que muchos critican mucho a los periodistas, a los medios de comunicación y todo eso, como a veces ustedes andan haciendo su trabajo y la gente más bien nos agradece. Y eso no me cuadra. Para la población ha sido desinformación. El hecho de que haya muy pocos rostros, muy pocas voces que abordan temas en los que nunca hay un problema, todo está de maravilla. Y lo más crítico que sale es un regaño de la señora para los ministros que informaron mal, la gente siente la necesidad de complementar esa visión con otros circuitos de información. La autocensura de la población y el cierre de espacios hacen cada vez más difícil el ejercicio del periodismo independiente. Ya nos acostumbramos a que no nos inviten a la conferencia que hay en la Casa Presidencial o en la Secretaría del Frente. Ya nos acostumbramos a que los miércoles en el COSEP podamos preguntar cosas puntuales o que podamos ir a una cámara, pero sobre ese tema ya nos acostumbramos a que la conferencia episcopal o cualquier otro líder evangélico o cualquier otra religión nos hablen de lo que ellos quieren hablar. Entonces yo creo que no nos estamos percatando como comunicadores, como periodistas, como reporteros gráficos o de día que están muy cerrados los espacios y no estamos haciendo nada tampoco para abrirlos. El problema de esto es que los empresarios tienen que darse cuenta, como te decía hace un momento, que los únicos aliados verdaderos que tienen una vez que el poder comienza a avasallarlo son los medios de comunicación. ¿Para qué? Para denunciar lo que está pasando. Y cuando vayas a tocar la puerta al medio y no lo encontrías, entonces vas a decir ¿qué error cometí? ¿A dónde están los que me pueden defender? A pesar de estas restricciones, en los pocos medios independientes que prevalecen en el país, hay una nueva generación de periodistas que está empeñada en hacer periodismo de investigación y periodismo narrativo de la mejor calidad internacional. Siempre se va a ver gente que va a estar empeñada en hacer un buen periodismo. Vamos a tener las cosas más difíciles, eso es evidente. Hay que buscar otros mecanismos. Pero sí creo que a pesar de las restricciones, la prensa va a seguir haciendo su trabajo, la prensa independiente. Y siempre se espera que en el futuro las nuevas generaciones valoren la importancia de la prensa independiente. Depende muchísimo de la calidad del trabajo que damos. Yo creo que esta situación además nos obliga a buscar creatividad en la búsqueda de nuevas fuentes. Nuevas fuentes que ordinariamente cuando vamos a la escuela de periodismo o de comunicación donde hayamos estudiado, no te enseñan como fuentes que son verdaderamente fuentes. Ese es el panorama en el que se celebrará el próximo miércoles el Día Nacional del Periodista. De un lado está el monólogo oficial que se intenta imponer con un bombardeo de propaganda, frivolidad y noticias amarillistas. Y del otro lado, los pocos medios independientes que sobreviven en el país libramos una lucha diaria por mantener la calidad de la prensa, vale decir, la credibilidad de la información, la transparencia y el debate público. Y tenemos la confianza de que los ciudadanos, que son los verdaderos depositarios de la libertad de expresión, no se someterán al miedo y la autocensura. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.